En Gálatas 6.7 la palabra de Dios dice, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. En Gálatas 6.9 dice, No nos cansemos, pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. En el aire, su emisora amiga. Bienvenidos a su programa, Semillas al Aire. Y en este espacio de Semillas al Aire, un programa de Raúl Ferrero para sembrar con constancia y esperanza la palabra de Dios. El primer capítulo en el Evangelio de Juan, es un prefacio acorde a la grandeza del libro y la gloria del principal protagonista. Gracias mis amigos, estamos considerando por estos días una introducción al Evangelio de Juan y en el capítulo 1 estamos considerando 12 identificaciones de la persona de Cristo. De esa manera Juan plantea la persona, el perfil, la personalidad del Señor Jesucristo, protagonista singular de los 21 capítulos del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es un legado de Dios a la humanidad, un texto inspirado por el Espíritu Santo, un documento veraz, magnífico, presentando la gloriosa persona del Señor Jesucristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Desde ayer estamos considerando estas 12 identificaciones de la persona de Cristo y yo les dije, son como 12 títulos, 12 nombres, para entender y enfocar bien su persona, para no ser extraviados, engañados, porque hoy se opina de diferentes maneras acerca de su persona. No faltan los que dicen que el Señor Jesús fue un extraterrestre que va a volver con los alienígenas y todo eso. Otros dicen que fue un religioso, otros dicen que fue un gurú, entonces colocan allí la idea o la estatuita entre Krishna y Buda. No, no, mi amigo, no. Jesucristo fue y es el Mesías de Israel, Dios en forma humana. Y en la introducción del libro de Juan, en el capítulo 1, hay 12 identificaciones para que comprendamos desde el principio de quién se trata. De acuerdo a las profecías hebreas, Isaías 40, Salmo 23, Salmo 24, Zacarías 14, Dios en forma humana. En el programa de ayer comenzábamos a considerar estas 12 identificaciones y consideramos dos. Número uno, Él es el Verbo, que era Dios, que estaba con Dios y que en el cumplimiento del tiempo se hizo carne y habitó entre nosotros. Número uno, el Verbo de Dios. Número dos, Él era Dios en forma humana. Dios. Hoy vamos a avanzar, mis amigos, y si necesitamos, seguiremos el próximo programa considerando su bendita persona. En tercer lugar, en el Evangelio de Juan, y especialmente en capítulo 1, desde versículo 3 hasta versículo 11, se presenta a Cristo como Creador. Leo allí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, desde versículo 3, y dice de esta manera, Todas las cosas por Él fueron hechas. Está claro, ¿no? Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9 Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y escuche, léalo en su Biblia, El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mis amigos, sin lugar a dudas, en estos versículos, el escritor presenta al Señor Jesucristo como el Creador. Él hizo todas las cosas, y dice, Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el Creador, y participó en cada detalle de la creación. Desde el primer versículo de la Biblia, se nos habla de la creación de Dios, algo magnífico. Dios creó el universo, Dios creó el planeta Tierra, Dios creó los vegetales, las flores, los animales, y, finalmente, Dios creó el ser humano. Creó el cuerpo humano, la máquina más perfecta del universo. Y si leemos el Salmo 139, 13 al 18, nos encontramos con que el Creador conoce nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Conoce nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia. El salmista, en el Salmo 139, meditaba en el acto creativo de Dios, en la intimidad del vientre de su mamá. Nos creó. Él tenía el control de lo que sería ese bebé. Y sabe, nos hace nueva criatura en Cristo porque dice que a los que le recibimos nos dio poder de ser hechos hijos de Dios y, a futuro, el Creador nos transformará en gloria. Todo defecto y problema que acarreamos a causa de vivir en este mundo pecaminoso será subsanado de una manera impecable y extraordinaria. Nos transformará en gloria con un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Él es Creador. Y sabe, siendo Creador, se hizo ser humano para venir a rescatar su creación, sus criaturas. La Biblia es el manual del fabricante para nuestro complicado mecanismo de funciones de la vida. Además, Él nos hace nuevas criaturas, nos dio, nos da nuevas capacidades y ha prometido transformarnos en gloria. De modo que, mis amigos, miramos hacia atrás y creemos que Él creó todas las cosas. Y miramos al presente, creemos que somos una nueva criatura en Cristo. Lo leímos en el versículo 13. Avanzaremos sobre este tema en capítulo 3 con esa cuestión del nuevo nacimiento y que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y avanzamos hacia el futuro y esperamos que Él, como Creador, nos transforme en gloria. Transforme el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esto es algo magnífico, mi amigo. Él es el Creador en tercer lugar. En cuarto lugar avanzamos allí en el capítulo 1 del Evangelio de Juan para considerar que Él es luz. Ese es el cuarto título, la cuarta identificación de la persona de Cristo en Juan capítulo 1. Mientras el mundo se sumerge cada vez más y más en densas tinieblas de pecado y al mismo tiempo exhibe una cada vez más nutrida lista de iluminados, bueno, Jesucristo es el único que se levanta para marcar una distancia inalcanzable para ellos proclamando ser la luz del mundo. Aquella luz verdadera. Lo leíamos recién. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el desarrollo del libro vamos a encontrar que Él mismo va a decir Yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas. Con mucho respeto quiero decirles es mi deber Gautama Siddhartha, el Buda, se proclamó el iluminado. Precisamente eso significa la palabra. Hoy en día muchos dicen estar iluminados, están en ese proceso de la luz interior dicen ellos y la iluminación. Lo vuelvo a decir mi amigo en beneficio suyo Jesucristo es la luz del mundo. Yo soy la luz dijo Él. Aquella luz verdadera ingresando al Evangelio de Juan nos informamos aquella luz verdadera que alumbra a todo ser humano que lo permite venía y vino a este mundo y volverá. Y déjeme decirle que como luz verdadera no nos ilumina un poquito como para que seamos más sabios y nada más. Como luz ilumina nuestras conciencias. En Juan capítulo 8 cuando intentaron apedrear a la mujer adúltera se fueron del lugar acusados por sus conciencias y el Señor dijo yo soy la luz yo soy la luz del mundo. Es que como verbo vino para dejarnos sin enigmas y traernos la gracia y la verdad como luz vino para iluminar cada rincón de nuestras vidas y dejarnos sin excusas. En Romanos 2.16 Pablo dice que serán juzgados los secretos de los hombres. ¿Qué le parece? En Juan 9.5 abrió los ojos de un ciego de nacimiento y dijo yo la luz he venido al mundo. Nada hay encubierto para él. Antes bien dice Hebreos 4.13 todas las cosas están descubiertas y abiertas ante los ojos de aquel ante quien tenemos que dar cuenta. Ahora bien mi amigo antes de avanzar quiero decirle que esto no fue una metáfora que se le ocurrió en aquel momento al Señor Jesucristo decir yo soy la luz no, no, no lea por favor Isaías capítulo 42 versículo 6 y lea Isaías capítulo 49 1 al 6 el Mesías de Israel estaba anunciado en la profecía hebrea iba a hacer pacto al pueblo y luz a las naciones ahora bien él no sólo ilumina nuestras conciencias no sólo aparecen nuestros pecados más secretos aún nuestros motivos y motivaciones son conocidas por él como luz ilumina nuestra conciencia nuestro entendimiento sobre la vida y sobre nosotros mismos en Juan capítulo 4 iluminó a aquella mujer samaritana en Juan capítulo 8 iluminó la conciencia de aquellos hombres que acusaban a la mujer adúltera en Juan capítulo 9 iluminó los ojos físicos del ciego de nacimiento y en Juan capítulo 9 versículo 30 iluminó la vida de aquel muchacho dio testimonio a él de que era el Mesías y el Salvador aquella luz verdadera mi amigo alumbra todo hombre y déjeme preguntarle ha dejado usted que le ilumine ha recibido usted su luz su persona en Juan 3 19 leemos así son palabras del mismo Señor Jesucristo y él dijo esta es la condenación la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas mi amigo no se quede usted en su rinconcito permita que la luz del mundo el Señor Jesucristo ilumine su mente su corazón y su conciencia es una cuestión personal años después el apóstol Pedro escribiría en primera de Pedro capítulo 2 y versículo 9 vosotros sois los creyentes linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable así que mi amigo volviendo al evangelio de Juan capítulo 1 en cuarto lugar el Señor es la luz la luz del mundo el Mesías anunciado Dios en forma humana en quinto lugar hemos leído ese texto él es la vida dice el escritor allí evangelio de Juan capítulo 1 versículo 4 en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y dijo el Señor Jesucristo en Juan 14 6 yo soy el camino la verdad y la vida y lo dijo en el capítulo 11 yo soy la resurrección y la vida en un mundo de decepciones de enfermedades de envejecimiento y de muerte el ser humano divaga en su sufrimiento sin siquiera poder definir lo que es la muerte ni qué sentido tiene la vida todo comenzó aquel día que Adán murió fue separado de Dios porque Dios le había dicho el día que pecares ciertamente moriréis pero aquí vino Dios en forma humana él es la vida el diablo nos ha mentido y nos ha robado y nos ha matado porque él es homicida y mentiroso nosotros dice Efesios 2 1 estábamos muertos en delitos y pecados y desesperadamente necesitábamos vida ah pero qué bueno es esto mis amigos frente al dolor de la muerte y a la frialdad de la tumba Jesucristo es el autor de la vida la resurrección y la vida porque atención la vida no se generó espontáneamente en un universo vasto y vacío por mera casualidad oh por favor mi amigo la vida fue diseñada y creada por aquel que tiene vida en sí mismo el autor de la vida ahora bien como verbo nos dejó sin enigmas o nos deja sin enigmas como luz nos deja sin excusas como vida nos deja sin especulaciones no vino a traer una religión ni una manera de pensar ni una tradición familiar mire él nos trajo vida en el mundo los seres humanos están embarullados engañados él vino para que tengamos vida y vida en abundancia si vamos a entender nuestra existencia debemos recurrir al autor de la vida si vamos realmente a vivir y vivir en abundancia y en gloria bueno debemos recibir al que dijo yo soy la resurrección y la vida gracias a dios que el quiso venir el es la vida ha encontrado y recibido usted al señor ha entendido que el es la vida y la vida eterna el dijo orando al padre en una oportunidad dijo esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único dios verdadero y a jesucristo a quien has enviado así que en quinto lugar el es la vida bien amigos vamos a seguir así en capítulo uno del evangelio de juan observando estas doce identificaciones de cristo la número seis es que él es el señor en el griego es kurios en el antiguo testamento había dos palabras para señor jehová y adonai en un mundo donde muchos se elevan como excelentísimos señores sólo para mostrar su desquicio y corrupción habrá alguien que pueda ser destacado como señor y mantener el honor de su investidura mantener la integridad de su carácter y el delicado equilibrio del poder si mis amigos lo hay precisamente es el señor el señor jesucristo isaías 40 versículos 3 y 10 anunciaban que vendría el señor a jerusalén jehová dios en forma humana en el salmo 110 jehová proféticamente le decía al señor adonai que se sentase a su diestra el señor vino en forma humana sin dejar de ser el gran señor como dice pablo en romanos 10 debes confesar con tu boca que jesús es el señor el gran señor del antiguo testamento el gran señor que se reveló en forma humana señor en esencia nunca dejó de serlo bueno llegó a ser un siervo en su entrega pero ahora es soberano en su exaltación para siempre es el señor específicamente leo allí evangelio de juan capítulo 1 versículo 23 son palabras de juan el bautista y él dijo yo soy la voz de uno que clama en el desierto enderezad el camino del señor como dijo el profeta isaías de acuerdo entonces a la profecía hebrea al testimonio de juan el bautista a aquel lugar vino el señor y vendría después iría a jerusalén para cumplir la profecía vino el señor en séptimo lugar juan en su libro capítulo 1 va a presentar al señor jesucristo como el hijo de dios resulta que mil años antes de su venida al mundo dios anunció el decreto por mano de david escribiendo el salmo 2 por el cual pondría a su hijo para reinar en jerusalén sobre todas las naciones y reyes de la tierra por siglos los judíos cantaron con asombro una de las más significativas incógnitas para su pueblo el salmo 2 cuál es el nombre de su hijo si lo sabes decía proverbios capítulo 30 versículos 1 al 4 el salmo 2 dice yo publicaré el decreto jehová me ha dicho mi hijo eres tú y viniendo el padre en el bautismo en el jordán en mateo 3 identificó públicamente con una voz audible a todos los presentes quien era su hijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia él vino como unigénito del padre título que vamos a considerar dentro de unas semanas cuando consideremos el capítulo 3 merece toda nuestra honra devoción y adoración porque en el salmo 2 dice a los reyes de la tierra admitida amonestación inclínense honrada al hijo adórenlo postrándose a sus pies eso significa dice aquí juan en capítulo 1 y versículo 18 a dios nadie le vio jamás el unigénito hijo que está en el seno del padre él le ha dado a conocer el hijo de dios además leemos en el versículo 49 respondió natanael y le dijo rabí tú eres el hijo de dios tú eres el rey de israel conoce y entiende usted mi estimado amigo esta declaración él es el hijo de dios título mesiánico que le colocó el padre para ponerlo por rey mesías en sión en jerusalén para reinar en su segunda venida hoy lo sabemos reinar sobre todos los reyes y naciones del mundo en octavo lugar en juan capítulo 1 se identifica al señor jesucristo como el cordero de dios y con esta identificación vamos a ir cerrando el programa de hoy y faltan algunas que vamos a desarrollar si dios quiere en nuestro próximo programa aquella noche negra para los egipcios recuerda la historia en éxodo 12 aquella noche negra para los egipcios y de estremecedora protección de dios para los judíos el ángel pasaba por las casas de todo egipto ejecutando el juicio de dios pero pasaba por alto las casas cuyos marcos de las puertas estaban manchadas con sangre de cordero ese acontecimiento histórico sin igual no sólo marcó la liberación de israel de egipto sino que anticipó proféticamente la figura de otro cordero que ensangrentando en su sacrificio otro madero daría libertad y perdón de pecados a todo aquel que en él cree eso es una maravilla mi amigo en juan 1 28 leemos palabras de aquel gran predicador de aquel rústico y fiel muchacho llamado juan juan 1 29 el siguiente día dice allí vio juan a jesús que venía hacia él y dijo este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo ese es un concepto y título muy importante que juan el bautista repitió el día siguiente en el versículo 36 he aquí el cordero de dios mis amigos no se trata de un trocito de pan no se trata de un vino no se trata de un aceitito una religión no se trata de su persona él es el cordero que murió en la cruz manchando con su sangre ese madero para que el juicio de dios pasara por alto en nuestras vidas murió por nuestros pecados cargando el precio de nuestra condenación bajo la justicia de dios pues sepultado resucitó a futuro será el cordero de dios en gloria y lo vemos ampliamente revelado en el libro de apocalipsis no es un mito es una magnífica realidad él en persona el señor jesús es el cordero de dios que quita el pecado del mundo mi amigo cierro el programa hemos visto la octava identificación de la persona de cristo en el evangelio de juan en nuestro próximo programa si dios quiere continuamos son doce en total pero necesito preguntarte antes de cerrar el programa has confiado en el señor jesucristo como cordero de dios que quita el pecado de tu vida has confiado en él para que tus pecados sean quitados para que la ira y el juicio de dios pasen por alto sobre tu vida mira su sangre derramada en el madero nos limpia de todo pecado dios hizo justicia sobre él para empararnos a nosotros para empararte a ti te propongo que allí donde me oyes pares y digas de todo corazón creyendo quiero que cristo sea mi salvador confío que él es mi cordero salvador a ti sea la gloria señor gracias por esta salvación y este salvador tan grande apreciamos de corazón que nos haya acompañado y escuchado le esperamos en nuestro próximo programa y recuerde estamos en www.semillasalaire.com.ar Música Música CC por Antarctica Films Argentina